Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo Un acrecentamiento de experiencia sensorial en sentimientos Programado con la seguridad de que cada uno es alguien en especie Cuando en realidad nadie es nadie Si fuera por mi lo celebraba por lo alto Pero hay algo en mi cabeza que me impide dar el salto Sin embargo, hay días que hasta te canta un tango Y enamora a la mujer más linda solo con pensarlo Un diablo no puede jugar a ser santo Aunque tengo vicio por lo que seguro acabaré rezando Volveremos a encontrarnos y volveremos a fundirnos No preguntes por qué, sigue el instinto Está llamando a tu puerta, déjale pasar Y luego haz lo que deba, no sientas miedo por las consecuencias Nadie calla a nadie porque nunca hubo respuestas Ni cerrando los ojitos, desconecta El amor más verdadero es el dolor más inhumano Y eso lo sabemos todos, aunque en el fondo lo callamos ¿Quién da más? ¿Quién apuesta por este gusano? Que nunca perdió la fe, pero muere entre pecados Con más coraje y más batallas que carmina No existe miedo para el hombre que camina No, no te fíes de mí, no te fíes de mí, no te fíes de mí, ni la más mínima Por mucho que las cosas parezcan distintas Aunque en mi cara se refleje una sonrisa No te fíes de mí, no te fíes de mí, no te fíes de mí, ni la más mínima Tú podrías ser, tú podrías tener, podrías No tienes nada y solo soñando creías Ya ves, yo no seré quien se arrodille sus pies Espero que lo entiendas, no me queda mucho por hacer Y que no teme a la muerte, no le teme a las alturas Y ahora que he perdido el vértigo, paseo por la luna Escucho mis palabras, no creas en ninguna Porque el mismo que jura por Dios es cómplice de Judas Y será el que te juzga, te saluda Como si te conociera de una vida, eso es una mierda Alguien que recoja mi autoestima de las calles Y que se calle mientras pueda Las nubes grises le dieron color al aire Pero siempre hay un rayo de luz que atraviesa el paisaje Está bien, quien pueda que se salve Y lo que no celebra ayer, hoy lo brindo con Jack Daniel Con más coraje y más batallas que Carmina No existe miedo para el hombre que camina, no No te fíes de mí, no te fíes de mí No te fíes de mí, ni la más mínima Por mucho que las cosas parezcan distintas Aunque en mi cara se refleje una sonrisa No te fíes de mí, no te fíes de mí No te fíes de mí, ni la más mínima No te fíes de mí, no te fíes de mí, ni la más mínima